Me duele, me duele respirar de ese niño, a mi me duele Y ver a mi hermano abatido, como me llere Y me entristece en lo que paso el 19 de abril Y me encachimba como maltratas que a los viejitos de mí Me duele mi Nicaragua, me duele mi país, me duele la tierra donde yo nací ¿Por qué? Somos folclor, no, no somos tierra, somos ese gran pedacito de tierra Somos pacíficos, centro y caribe, somos la tierra que no se ríe Somos chibolas, somos la unera, son los chavalos y defienden la tierra Somos los hijos de hombres cuevones y de mujeres con hogarios por montones Somos volcán, somos cordillera, somos frijoles cocidos con crema Llora mi padre, ¿por qué truncaste el sueño de un monaguillo? Llora mi alma, al ver la madre como llora su hijo Una desgracia, al ver la sangre derramada en mi bandera ¿Cómo es posible que estos dos angelitos ya nos den en la tierra? Me duele mi Nicaragua, me duele mi país, me duele la tierra donde yo nací Somos folclor, no, no somos guerra, somos ese gran pedacito de tierra Somos los hijos del gran Darío, somos choralos que tomamos pinolío Son los que no le temen al plomo, esos son mis hermano en Iquinomo Y caminando por la calzada, o comprar cosas en el mercado de más allá Yo quiero irme hasta Chinandega, o por el clima regresarme a Chinodega Quiero irme arriba hacia la capital, con mi bandera gritando libertad Yo quiero irme hasta mi león, ver los chiguines como juegan baseball Y reunirme con mis amigos, y que gritemos viva león ¡Oh Dios! Ay Nicaragua, Nicaragua, cuando seas libre serás más libre Ay Nicaragua, Nicaragua, cuando seas libre serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragua, cuando seas libre serás más linda Ay Nicaragua, Nicaragua, cuando seas libre serás más linda Sistema Informativo Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por acompañarnos y por preferirnos Informarse con nosotros cada día Noticias en la mañana es una producción de Radio Darío Nuevamente les doy la bienvenida y como siempre les invito a que Desde su teléfono celular o desde su computadora Interactúe con nosotros en nuestra transmisión Para nosotros siempre es importante leer cada uno de sus comentarios Y además que compartan en vivo nuestra transmisión Porque de esta forma usted está apoyando al periodismo independiente a través de las redes sociales Además no solamente usted se informa sino que también lo hacen sus amigos o todos sus contactos en las redes sociales Iniciamos las informaciones de ese día Ayer Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Expresó a los medios de comunicación la propuesta del gobierno sobre la creación de una ley de amnistía ¿Qué persigue con esto el gobierno? Escuchemos las declaraciones de Juan Sebastián Chamorro Darío Noticias Para nosotros la prioridad es el cumplimiento de lo ya afirmado Porque consideramos que tiene realmente una violación a la misma palabra firmada del gobierno De incumplimiento a lo ya firmado Para nosotros esa es prioridad Se nos ha adelantado y eso lo hemos reiterado un par de ocasiones De que el gobierno insiste en la idea de la promoción de una amnistía como solución jurídica Nosotros decimos que la solución al tema de justicia es más complicado que eso No es a través de un plumazo, de una ley, de un decreto Que se puede traer reparación y justicia a los familiares de las personas De todas las personas que han sido afectadas por esta crisis ¿Precisamente cuál sería entonces lo que ustedes propondían para esta justicia, para lograrla? Una política que esté basada en la verdad Una verdadera comisión de la verdad Valga la redundancia, no lo que fue creado el año pasado para fines de decir que ya la tenían Sino una comisión de la verdad independiente Que haga una investigación plena de los hechos ocurridos De todos los hechos ocurridos Para que las familias nicaragüenses que han tenido afectaciones en esta crisis Sepan de dónde vinieron las órdenes Sepan quiénes perpetraron estos actos de violencia Y posteriormente hacer una política de verdadera justicia Para las personas concentradas en la familia No concentradas necesariamente en el malhechor Que el malhechor va a tener que pagar por los crímenes cometidos Eso es obvio y de esperar Pero que también esté concentrado en la víctima En la familia de la víctima En las personas que han quedado sin sus seres queridos En estas personas que se les permita O se busque una política nacional Una política pública De reparación moral, ética, reputacional, económica Incluso psicológica Ese es el tipo de integralidad de la política El gobierno propuso una ley de amnistía Para tenerlo claro El gobierno lo ha planteado en la mesa Lo han dicho los medios de comunicación Nosotros como Alianza Cívica Hemos dicho que se ha planteado esa solución Nosotros hemos dicho que ese tipo de soluciones No van a contar con el acompañamiento De ningún punto de vista de la Alianza Cívica Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros El 14 de junio del 2018 Mientras se realizaba el primer paro nacional En nuestro país se fue asesinado El menor Sandor Dolmus El monaguillo leonés A prácticamente 11 meses del asesinato Su mamá, la señora Ivania del Socorro Dolmus Ofreció una entrevista al diario La Prensa En la que pone que no puso denuncia ¿Por qué? ¿Para qué poner denuncia? Si ellos mismos lo asesinaron Estas fueron sus palabras Veamos a continuación Las declaraciones de la señora Ibaña del Socorro Dolmus Mamá de Sandor Dolmus Darío Noticias Es que yo no puse denuncia en la policía ¿Por qué? ¿Para qué? Si ellos mismos fueron Pero se supone que la fiscalía Digamos, lo hace de oficio En este caso fue un asesinato No han venido No, aquí no han venido nadie Ni, nada pues Ni va a decirlos a amenazarlos Ni con papeles Nada, nada Aquí han venido Y la herida fue letal Desde un inicio Recibió atención en el hospital Mire, cuando a él le disparan Él viene caminando Él viene caminando Él entra caminando Pero después ya lo fuimos al hospital Caminó como casi media cuadra Ahí un muchacho los llevó en la camioneta Llegamos al hospital Yo miré que Bueno, ellos atendieron ahí nomasito Pero yo miré que ellos se dilataron mucho Para atenderlo Ellos hicieron el papel de atenderlo rápido Pero fue como muy lento Porque si ellos eran hechos O digo yo, más rápido A él lo salvan Pero no Los médicos no Usted sabe que eso estaban por el gobierno Que no podían atender a nadie Heridos y todo Y no hay detenidos No ¿Qué va a haber? Ni un nicole no sabemos Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros Mauricio Funes El ex presidente de El Salvador Recibe asilo político en nuestro país Es requerido por la justicia de su país Por actos de corrupción Y el desvío de más de 350 millones de dólares Junto a él y su hijo Debengan un salario de más de 130 mil córdobas En nuestro país Dinero que sale del estado nicaragüense Y que se refleja como trabajadores de la cancillería En nuestro país Esta noticia fue de gran relevancia El día de ayer Y tanto Funes Ha reaccionado a través de las redes sociales Por el salario Que devenga de más de 90 mil córdobas Un aproximado de más de 2 mil dólares De acuerdo a la información Que se emitió ayer Y en donde también Han aparecido unas acolías En el seguro social sobre el salario Que recibe su hijo De aproximadamente 47 mil córdobas Con la información El ex presidente de El Salvador Y también el prófugo de la justicia En ese país Mauricio Funes Cartagena El salario que recibe en nuestro país Es de 90 mil 80 córdobas Que es equivalente a 2 mil 750 dólares Exactos Que salen del estado de Nicaragua Según la planilla oficial del ministerio De relaciones exteriores De este país Que le ha dado protección a Funes Y a su familia Para que no sea alcanzado Por la justicia de El Salvador Pero igual que Funes Su hijo Diego Roberto Funes Caña Se recibe otro salario También de la cancillería nicaragüense Por 47 mil 250 córdobas Que son 1 mil 442 dólares De Funes Cañas Incluso se filtró una fotografía Del seguro social Y una foto Del carnet de residencia Otorgada por migración y extranjería En nuestro país En el 2016 Cuando el gobierno Daniel Ortega Decidió abrir las puertas Al exmandatario Y a su círculo Para que evitaran Ser encarcelados Por la justicia De El Salvador Por enriquecimiento ilícito Y desvío de fondos públicos En aquel país Y Funes Ha reaccionado Molesto Ante la noticia De El Saber Cuanto devenga Como salario De El Estado Nicaragüense El megasalario Fue confirmado También por el mismo Funes A través de su cuenta En Twitter Respondiendo a una publicación En la red social Al periodista Nicaragüense Carlos Fernando Chamorro Quien publicó Esta noticia En tono cínico Funes escribió Que no ve Por qué tanto Escándalo Con lo de su Consultoría En Managua Y agrega En el mismo trino Que su salario Se lo gana Honradamente Primero Dice Y cito sus palabras Fui presidente Y tengo la Experticia necesaria Para asesorar En temas De integración Centroamericana Segundo Eso me demuestra Que me gano la vida Honradamente Y que no es cierto Que el FMLM Mantiene Confiesa Funes Pero lo que El expresidente Funes No se atreve A decir Acerca de su salario En concepto de consultoría Es porque Fue presidente Y en calidad De que Su hijo Gana Casi 47 mil Córdobas En Nicaragua Como técnico De la cancillería En nuestro país La noticia Se dio a conocer Ayer Y ha causado Un gran impacto Por La cantidad Que tanto Padre e hijo De vengan En nuestro país Y que tanto A usted Como a mi persona Aspirar a un salario De esa cantidad Resulta O resultaría Casi Imposible Nosotros Seguimos informando En noticias En la mañana Pasamos De esta noticia A un extracto De un reportaje Que ha preparado En Bluefields Radio La Costeñísima Sobre el asesinato Del periodista Ángel Gaona Más de un año De su muerte Porque en esta ocasión O en este reportaje Aparecen los testigos En su mayoría Periodistas independientes Que narran El asesinato Del periodista Gaona Veamos Darío Noticias En la sala de espera En la oficina De la justicia Están 13 meses Del cobarde asesinato Del periodista Ángel Eduardo Gaona López Frente al parque Reyes De Bluefields A la vista De sus colegas De trabajo Y no era para menos Esa muerte No solo cambió La vida De los que presenciaron Crudamente Ese hecho cobarde Sino que les marcó Para siempre la vida A mi me entró Un ataque de pánico Y yo empiezo a correr Creo que fui la primera Que me corrí Del lugar A pedir ayuda Y no estaba segura Que era lo que había ocurrido Quería pensar Que Ángel Se había asustado Y se había tirado De arriba Cuando escuchan El disparo De Y ven caer A Ángel Neida grita Y empieza a brincar Y grita Con un grito De dolor Con un grito Que no podíamos creer Que estaba pasando eso Yo en ese momento Se me eriza la piel Porque yo en ese momento Yo dije Dios mío Pude haber sido yo Jamás pensé Que de un momento A otro Una bala asesina Podría acabar Con la vida De una persona Que dedicó Toda su vida Digamos O parte de su vida A informar La policía Tuvo que culpar A alguien De este crimen Y juzgó A dos jóvenes Que según testigos No estaban En la escena Del crimen Cuando Ángel Gaona Fue asesinado Yo le pediría Que sacaran A los muchachos Porque ellos Son inocentes Y todo el mundo Sabe que Ellos son inocentes Lo que le están acusando Porque ellos No mataron Al periodista Darío Noticias Hasta aquí Nuestro noticiero Noticias de la mañana Antes de despedirme Quiero saludar Siempre a quienes Se nos han acompañado En nuestra transmisión Lo hago con Juan Carlos Stafford González Con Reina Quirós Quien nos ha acompañado Con Jorlin Orellana Además Con Bar López Con María Solís Cecilia Ramos Y a Margarita Tapia Saludos Para cada uno De ustedes Y como siempre Nuestro agradecimiento Por informarse A través de Radio Darío Hasta aquí terminamos Los invito a que nos acompañen En punto de las 6 de la tarde En nuestra edición estelar Noticias Live Tengan todos Un excelente día martes Darío Noticias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Noticias Darío Noticias No 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 Gracias.